Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien. Hoy no os voy a enseñar nada aquí. Quería enseñaros, pues sabéis que con un Instagram, bueno, el que no lo sepa, pues ya lo sabe. Y nada, quería enseñaros las fotos que voy colgando en ese Instagram, ya que todavía no puedo No tengo comunidad, ¿no? Y no puedo ir subiendo las fotos, que me encantaría hacerlo, pero para eso hay que tener mil suscriptores Y todavía no llego. Así que la manera de hacerlo es enseñando, dejando este pequeño vídeo que he elegido las 10 que más gustan en este momento Y nada más. Espero que os guste el vídeo, más cortito, miran saliendo las imágenes y poco más Venga. ¿Quién quiere seguir viendo fotos? Pues ya sabe, el Instagram es jocbuscraft Y nada más, compañeros y compañeras. Espero que os guste. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!